¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? En conjunto con el subintendente, no me acuerdo bien el nombre, de acá, de Guarne, subintendente policía de tránsito, que muy amablemente sí colaboró, nos colaboró pues para realizar ese debido rescate. Obviamente con mi debida indicación, el caballero se presentaba múltiples fracturas en los miembros inferiores. Adicional, el estrés que estaba pasando debajo de todas las sillas, las sillas tuvimos que generar, digamos, un pequeño deslizamiento del paciente para poderlo sacar porque el espacio era muy difícil. Fue muy horrible, pero también el conductor, cabe resaltar, el conductor de la flota fue muy inteligente para poder maniobrar porque si se hubiese dado de frente la colisión sería más trágica. Cabe resaltar la gestión de la alcaldía. Se prestó la ambulancia del hospital, se prestó las ambulancias de la INVIAS. En un total se presentaron tres ambulancias, tres, cuatro. Al inicial solamente dos, que se llevó la primera persona y ya me quedé solo por un lapso como de 10, 15 minutos realizando la valoración de escena y darle la clasificación a las prioridades en estos casos. Se le dio la clasificación al del bus y ya después se le dio a la señora que tenía una, se evidenciaba, una, se evidenciaba, quiero aclarar porque pues los únicos que pueden dar este diagnóstico es en un centro asistencial. Se evidenciaba una fractura en cadera y un posible trauma abdominal, una señora más o menos de unos 60 años, de en la chiva a la de guardia. Dos paramédicos iniciales, ya después como le estaba mencionando se estaba realizando la clasificación, entonces en conjunto con la policía, con su intendente y obviamente personas ajenas, empecé a hacer la clasificación y con ayudas de ellos empezamos a sacar pacientes, dejarlos a un lado mientras llegaba las debidas ayudas. En este caso, ¿para qué? Para priorizar los tiempos. Bueno, mira, sí se evidencia de que más o menos somos más de 57 mil habitantes acá en el municipio de Guarni. Para tener, para ser nivel 2 ya, ser nombrado nivel 2 en el municipio de Guarni y para tener más de esos 57 mil habitantes se debería o se necesita, ¿cierto? No solamente para acudir a estas situaciones, sino para el bienestar, para lo más preciado que nos entregó a nosotros nuestro creador, que es la vida. El derecho constitucional, el derecho a la vida y el derecho a la atención, a la salud, dignamente. Quiero de verdad brindarle las gracias al secretario de Salud, al señor Nelson y a la alcaldía. ¿Por qué? Porque atendieron a mi llamada, a la necesidad que se estaban necesitando en esos momentos, ya que las diferentes ambulancias o cuerpo de socorro de los diferentes sectores, en este caso de Invías, pues es entendible por el tema del trancón, se les estaba afectando la movilidad. Entonces, sí quiero resaltar ese punto a favor de la alcaldía y de lo que es la Secretaría de Salud. Muchas gracias por el espacio. Algo para agregar para los dirigentes, en especial para los futuros candidatos para esta alcaldía que se acerca. No se concentre en otras cosas, concéntrese en lo más importante que tenemos nosotros, el derecho a la salud y una salud dignamente. Aclaro, ¿no? En el hospital se presentan atenciones, ¿cierto? Pero no tienen todos los elementos necesarios, no tienen los suficientes instrumentos, ejemplo, tomografías, ¿cierto? Acá se ha evidenciado que en la autopista se presentan muchos accidentes de tránsito tan importante. Un hospital de un buen nivel, de una gran complejidad.